Música Si te vas, sé que voy a sufrir, si te vas, triste será vivir Eres mi único amor, mi primer amor, yo muero sin ti Y ese mal reconozco mi error, no debí poner a prueba tu amor Todo lo que cansé, nunca imaginé, yo te pido perdón Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación, me volverá a vencer Perdóname mi amor, dame otra oportunidad Y no me dejes solo por favor, jamás, jamás Hoy comprendo que hice mal, yo estoy pagando muy caro mi torpeza Pues no puedo resignarme a perderte, y es por eso que pido me disculpes Y perdones a ese tonto, que sin ti, que sin ti no es nada, chiquita Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación, me volverá a vencer Perdóname mi amor, perdóname mi amor, ya no trajo tu unidad Y no me dejes solo por favor, jamás, jamás Amor, amor, mi amor, perdóname mi amor, perdóname si te hice mal No lo vuelvo a hacer, no, no vuelve a pasar, sin ti mi amor Ya no puedo estar, ni un minuto más Música